Lagarto, estamos en una de las galerías emblemáticas, si se quiere, de aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, y que nosotros relatamos en plena pandemia que se había desocupado en un 50%, es decir, que habían cerrado los comercios. La buena noticia es que se ha empezado a reactivar, y ahora queda un 20% de comercios todavía cerrados, pero la buena noticia, como decíamos, es que han reabierto varios, y otros están comenzando y se están renovando. Buenos días, ¿cómo aquí? Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Bueno, te has animado a abrir, ¿no? ¿Cuándo abriste? Abrimos en agosto, a mediados de agosto, y bueno, con muchas pilas y con ganas de reactivarnos, y bueno, a ver si agiliza el trámite. Bueno, ¿vos nunca habías tenido negocio en el centro? No, es por primera vez. ¿Por primera vez? Sí, sí. Estás con unas apuestas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque el tiempo está muy complicado. Muy complicado. ¿Y cómo te las arreglaste en pandemia? ¿Qué hiciste? Y trabajábamos en casa, no se vendía tanto, nosotros trabajamos con la máquina, cocíamos, arreglos, lo que se podía. Bueno, muchas gracias, entonces. Entonces, bueno, aquí, como decíamos, una gente, una persona que se ha reinventado, lagarto, que ya hacía costuras en su domicilio, y dijo, bueno, voy a apostar, y se vino al centro de la ciudad, que como nosotros relatábamos durante la pandemia, Lagui, eso era un desierto, ¿te acordás? Sí, era terrible. Así que, bueno, la buena noticia es que está comenzando de a poco a florecer, si se quiere, con esta primavera en los negocios del centro, sobre todo en las galerías. Entonces, de pasar a ser un desierto, ahora por lo menos, algunos negocios se están comenzando a abrir, comenzando a apostar, y otros, bueno, todavía están desocupados. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, ahora ha llegado diciembre, con las fiestas de las navidades, Lagarto. Vamos a ver qué pasa. Acá le voy a preguntar a la señora, señora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Está viendo que se ha reactivado un poco el comercio? Gracias, gracias, gracias. No quiere hacer declaración. Bueno, la señora no se anima a hablar. Bueno, eso queríamos mostrarte, entonces, esta reactivación que están teniendo los negocios del centro, sobre todo aquí, en las galerías, Lagui. Bueno, muchas gracias, Karina, ojalá que de a poco se pueda retomar la actividad. Han pasado muy duro los comercios.